Don José Luis, explíquenos exactamente usted qué significa este informe de la Abogacía de Estado respecto a la liberación de Junqueras. La Abogacía de Estado lo que pide es dos cosas. Una, que se libere a Junqueras para que vaya al Parlamento Europeo y tome posesión. Y dos, que pueda cumplir sus obligaciones de parlamentario, es decir, acudir a las sesiones parlamentarias y que se tome medidas antifuga. Es decir, que vaya allí durante todas las jornadas parlamentarias y cuando venga aquí el fin de semana, pues que no se fugue. Prácticamente es algo inútil, puesto que no le interesa fugarse, si va a estar todo el tiempo o casi toda la semana allí en el Parlamento. Pero, por un lado, ante este hecho, ante la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, caben dos posturas. Una es la defensa del Estado. El Estado ha dictado a través de un tribunal supremo una sentencia en la que se condena y se inhabilita a Junqueras. Esa condena es firme y, por tanto, es de obligado cumplimiento. La defensa del Estado es, pues, hacer cumplir esa sentencia, sin más. Ya que es firme y hay que cumplir. Aquí no hay excepciones. En la defensa de Junqueras es decir, bueno, como según el Tribunal de Justicia Europeo, el señor Junqueras tuvo que ir a tomar posesión y ya estaba en una situación de inmunidad, el Tribunal Supremo debería de haberse dirigido al Parlamento Europeo y haber solicitado el suplicatorio. Como no lo hizo, pues, ha incumplido una norma esencial del procedimiento. Bien, una sentencia se puede anular si se incumple, si se ha prescindido de las normas esenciales del procedimiento, según el artículo del 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, además, si hay otro requisito, que se produzca indefensión. En este supuesto no se ha producido indefensión, puesto que la sentencia hubiera sido la misma con suplicatorio o sin suplicatorio. Solamente cabe solicitar al Tribunal Supremo que se anule esa sentencia, si es posible y si cabe, y si se puede arreglar indefensión, y una vez que se anule la sentencia, pues, el señor Junqueras podrá irse al Parlamento Europeo podrá irse donde quiera. Pero, actualmente, la defensa del Estado es que hay una sentencia dictada por el Estado, por el Tribunal Supremo, y, por tanto, es de obligado cumplimiento, puesto que es firme. Mientras exista esa sentencia y no se declara la nula, Junqueras debería estar en la cárcel. ¿Y usted cree, señor Escobar, que Junqueras se va a quedar a la cárcel y no van a dar un permiso, van a hacer un apaño, como la misma sentencia del 1 de octubre, que fue un apaño, un indulto encubierto, y ese indulto encubierto se va a hacer realidad sacando a este sedicioso de la cárcel? Bueno, pues, si quien tiene que tomar la defensa del Estado, que es la abogacía del Estado, está solicitando que Junqueras vaya a la cárcel, lo más normal es que el Estado saque a Junqueras a la calle. Es decir, si el propio Estado, si la defensa, la representación del Estado, está solicitando que Junqueras vaya a la cárcel, perdón, vaya a la calle, es decir, que se le libere, por lo normal es que, si el Estado es el que tiene que obligar a cumplir las sentencias, y el Estado desiste de esta obligación, por lo normal es que Junqueras esté en la calle. Tenemos aquí en el plató, don José Luis, don Fernando Martínez Dalmao, que le quiere hacer a usted una pregunta. Muy buenas. Lógicamente, entiendo exactamente igual que usted, como ha explicado todo esto. Evidentemente, no existe indefensión, no existe un procedimiento viciado, y nos encontramos ante una sentencia del Tribunal Supremo en firme. En la defensa del Estado, lógicamente, está en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Nos guste o no nos guste? Sí. La pregunta es, ¿cabría en este caso, como yo lo entiendo así, la petición al Tribunal de Estrasburgo, diciendo que esta persona está condenada en España por sedición, ya no por rebelión, sino por sedición, y que, lógicamente, se anteponen esta sentencia del Tribunal Supremo a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo? Bueno, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo es comunicar al Parlamento de Estrasburgo que este señor está inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público, mediante una sentencia firme. Y no hay más. Mientras la sentencia siga siendo firme y exista, y no sea declarada su nulidad, es de obligado cumplimiento. El tribunal está obligado a ejecutarla. Don José Luis Escobar, tenemos también aquí en el estudio a don Javier Algarra, que quiere preguntarle. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, ya nos parece escandaloso de por sí que la abogacía demuestre su sumisión jerárquica con respecto al gobierno. Ya lo demostró cuando en su día bajó la petición de rebelión a sedición. Pero lo que nos parece todavía más escandaloso es que haga una nota el día anterior, el domingo, defendiendo su independencia y su integridad. El lunes nos comunique esta decisión, pero es que antes de que la comunicara públicamente, esta decisión ya había sido filtrada por el gobierno a Esquerra Republicana, a sus socios. ¿No es eso incurrir también en una mala praxis absoluta? Bien, es que aquí la abogacía ha confundido dos términos. Una cosa son los intereses del Estado español y otra cosa son los intereses del gobierno español. La abogacía del Estado ha defendido los intereses del gobierno español, es decir, del partido en el gobierno español. Y ha defendido defender a los intereses del Estado español. Ha puesto por encima los intereses del partido que está en el gobierno a los intereses del Estado español. La postura de defensa del Estado español es clarísima en este caso. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, es firme, es de obligada ejecución y no hay más que hablar. Y el día que se declare nula, si se lograra declarar nula por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia Europeo, si se declara nula, pues ya estamos en otro escenario. Pero hoy por hoy la sentencia es firme y la defensa del Estado consiste sola y exclusivamente en cumplir y hacer cumplir esa sentencia. Don José Luis Escobar, le van a hacer una última pregunta. Le pregunta a don Fernando Martínez Dalmau. Bueno, como jurista, ¿usted podrá entender que casi como yo, que el Gobierno de Sánchez, como bien apuntaba don Javier Algarra, puede entrar en prevaricación en el momento que ha filtrado a Esquerra Republicana los datos necesarios que no debía de haber hecho? Pues sí, desde luego el Gobierno está obligado a mantener... Esto es un procedimiento judicial y el procedimiento judicial, en principio, no tiene por qué trascender absolutamente nada que no sea público, que el Tribunal no haga público. No entiendo... Bueno, es que claro, es una prueba evidente de que la abogacía del Estado ha sido sometida a los intereses del Gobierno. Y eso es prevaricación cuando se hace... Cuando prima la voluntad por encima de la ley. En este caso ha primado la voluntad del Gobierno, los intereses del Gobierno, por encima de la ley, que se obliga a tener un cierto secreto en cuanto a todas las deliberaciones, en cuanto a todos los escritos de la abogacía del Estado al Tribunal Supremo. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial de fin de año del Mundo al Rojo. Le deseamos un feliz 2020, sea usted bueno y que Dios le bendiga. Feliz año a todos y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y amigos, han escuchado...